Colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuánto deben pagarme si laboro en día de descanso obligatorio o en mi día de descanso. Son cuestiones muy diferentes. Pero antes de iniciar este video los voy a dejar con la siguiente cápsula. Es hablar un poquito respecto del libro digital que tenemos que se titula Sentencias emblemáticas en materia laboral. Este libro digital está dedicado para todos aquellos estudiosos del derecho y los que quieren conocer respecto a estas sentencias, cómo piensa el juzgador, cuáles han sido o qué ha provocado este tipo de sentencias. Hablamos de personas trabajadoras del hogar, hablamos de la inverosimilitud de la renuncia, de las trabajadoras de confianza, en fin, creo que es un libro digital que vale mucho la pena tener y por eso quiero que vayan a ver la siguiente cápsula. Colegas, ya tenemos a la venta nuestro primer libro digital al que titulamos Sentencias emblemáticas en materia laboral, mediante el cual se permitirán conocer al juzgador, su forma de razonar y lo más importante, su apreciación de realidad. Así que si desean invertir en su conocimiento, solo deben de ingresar al libro.academiederecholaboral.com y de esa forma adquirirán todo el conocimiento que necesitan. Recuerden, el regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Bueno, ¿y qué tal les pareció este libro digital? De todas las cuales, cualquier información se las voy a dejar aquí en la descripción para que puedan adquirirlo. Y bueno, ahora bien, como les mencioné, existe una gran diferencia entre lo que es el día de descanso obligatorio y lo que es el día de descanso. El artículo 74 menciona cuáles son los días de descanso obligatorio y únicamente son estos. Por aquí, únicamente la Ley Federal del Trabajo considera que estos días los trabajadores deben de descansar. Ahora bien, el artículo 69 menciona que por cada seis días de trabajo el trabajador deberá descansar un día a la semana y por ende ese día debe de ser pagado. Ok, entonces esa es la diferencia. Ahora, ¿cuánto deben de pagarme? Bueno, la ley establece que en ambos casos, ya sea que te hagan laborar en un día de descanso obligatorio o en tu día de descanso, te tienen que pagar primero el salario que te corresponde por día y además te deben de pagar el doble de salario. Pero ahora se preguntarán, oye, ¿y cómo tengo? ¿Cómo voy a saber cuál es mi salario diario? ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, para saber su salario diario depende. Si les pagan por semana deben de dividir lo que les pagan por semana entre siete. De esa forma van a tener su salario diario. Ahora bien, si les pagan por quincena deben de dividirlo entre quince o si les pagan por mes lo deben de dividir entre treinta. Y a veces me han preguntado, oye, Lick, pero hay meses que tienen treinta y uno. Sin embargo, el fundamento legal para dividirlo entre estas cantidades es el artículo ochenta y nueve. Ahí nos especifica que si es por semana se divide entre siete, si es por quincena entre quince y si es por mes entre treinta, ¿ok? Fundamento legal, el artículo ochenta y nueve. Entonces, ya sabemos cómo vamos a calcular nuestro salario diario. Ahora, si estamos elaborando en un día de descanso obligatorio o en su día de descanso, les tienen que pagar la semana completa. Es decir, si les pagan mil trescientos a la semana, les tienen que pagar ese totalmente la semana. Sin embargo, les tienen que pagar el doble del salario. Estamos hablando que si su salario diario es de doscientos, les tienen que pagar el doble, que sería cuatrocientos, ¿ok? Entonces, prácticamente es su semana completa, que estamos hablando que ganan mil trescientos a la semana, y si tienen un salario diario de doscientos, el doble serían cuatrocientos. Entonces, sería la semana completa más cuatrocientos pesos. Es así como se calcula el salario por trabajar en un día de descanso obligatorio o un día de descanso semana. Espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Cuídense mucho. ¡Hasta luego!